Música Buena esa imagen, que buena realmente Ahí estamos enfocando hacia el centro de la ciudad Hacia el puerto de la ciudad Oye, que potente nuestra cámara Mira, estamos en la parte sur Sur de Iquique Y mira como vemos, como se llama ese edificio De varios colores Bueno, es uno de los primeros que hay En Gorostiaga está Ese edificio, mira como lo logramos ver Desde acá, ¿podrías enfocar Por favor mi casa a ver que están haciendo Bueno, seguimos En Iquique al día Seguimos en Iquique al día A través de las pantallas De Iquique Televisión Nuestro invitado de ahora También tiene algo que decir respecto a lo que fue El temblor de este domingo 16 de marzo Que recién pasó Del año 2014 Estamos con don Aníbal Valenzuela Quien es Parte del centro cultural Camino Así es, Aníbal Caminos Caminos Con plural En plural Caminos Que es un centro cultural Que es del barrio Caupolicán Claro, estamos ahí En el barrio Caupolicán Y surgimos Desde la comunidad Cristo Rey Es una comunidad católica Que es parte también del barrio El barrio Caupolicán Para que nos aclare A nuestros Para que le aclare a mis televidentes Si vemos el cuadrante JJ Pérez Avenida Salvador Allende José Miguel Carrera Y Luis Cruz Martínez La junta de vecinos Está en Arturo Pérez Canto Con Céspedes Que es la intersección Que usted Me estaba diciendo Ahí es Exactamente Y que es lo que nos viene a contar Ustedes Ustedes hicieron un taller De marionetas Gigantes Claro Cierto Siga Cuéntanos Bueno nosotros Desde el día 6 de marzo Estuvimos realizando Un taller De marionetas gigantes En el barrio Caupolicán Con niños Niñas jóvenes Y adultos Y para esto Contamos con el apoyo Del Fondo 2% De Cultura Del gobierno regional Y especialmente Con la ayuda De cuatro artistas Del colectivo Sueños de Maché Que vinieron Desde Valparaíso A enseñarnos Toda esta técnica Me imagino Que las marionetas Eran en papel maché Exactamente Cierto Cuanto tiempo Estuvieron Enseñando En este taller Estuvimos 12 días Durante todo el día En dos turnos Uno por la mañana Y uno por la tarde Y hasta que terminamos Lo que había que hacer Cada día Era un cronograma Bien apretadito Me imagino Que la gente Lo pasó bien Aprendió cosas Yo creo Que junto Con el arte Que está detrás De las marionetas Lo otro destacable De la compañía Sueños de Maché Es la metodología Participativa Comunitaria Donde Nadie sobra Cada persona Cada persona Forma parte De un engranaje De esta maquinaria Que armamos Ahí Artística Ahí tú puedes ver A los niños A las niñas A las mamás A las vecinas Que estuvieron En el taller Y lo otro Muy importante Que aquí Uno podía llegar Como la mayoría Llegamos Con ningún conocimiento Sobre las técnicas Pero ahí nos enseñaron Un montón De contenido Se comenzaba Desde cero Y de hecho Lo otro interesante Es que el taller El primer día Parte con un conversatorio Entre la vecina Los vecinos Y los artistas Y se va un poco Reconstruyendo La historia Del barrio Para identificar Los personajes Porque los personajes Nosotros no los teníamos Vistos previamente Ni menos Los artistas Entonces ahí surgió Toda esta Esta historia interesante Que tiene el barrio Copolicán Que se fue formando Con los hombres y mujeres Que llegaron de La Pampa A fines de los años 50 Del siglo pasado Entonces ahí Surgió la idea De hacer un pampino Y una pampina Ya Y para el pampino Nos inspiramos también En uno de los pampinos Más famosos Que lamentablemente El año pasado Falleció El famoso Wuiwi O el pichuco De Nebraska Entonces ahí Ahí lo tenemos Oiga Mire Qué bonito se ve Qué bonito se ve Para dar un buen espectáculo Y al mismo tiempo Me gustó la historia Que me contó Respecto a cómo Se formó el barrio Lo encontré Bastante interesante Eso es muy interesante Ese era el sector sur Y lejano De la ciudad Exactamente En su momento Caupolicán O'Higgín Estábamos en la periferia De Iquique De Iquique Claro Cuentan ahí También nosotros Nos hemos ido enterando Que estaban ahí Los baños En una parte Las letrinas No había agua Entonces Uno se imagina Cómo los abuelos Incluso los papás Nuestros Pasaron por el taller Que estaban en la periferia Que estaban en ese momento Grabando Y ustedes estaban Con la batucada Y ahí mostrando Me da con el tío Escafandra Ustedes estaban ahí Mostrando Las marionetas Y todo Y comenzó el temblor Y comenzó el temblor Y como estábamos En ese momento Con el audio Bien alto Algunos lo percibieron Ya Pero no le tomamos Mayor importancia Y claro Como el pasacalle Va avanzando lento Porque esto De las marionetas Gigantes Muy llamativo Entonces Toda la gente Se quería sacar Fotografía Entonces Desde la sede Y hasta JJ Pérez Que son como Dos cuadras Nos demoramos Veinte minutos En avanzar Y vamos dando La vuelta Por JJ Pérez Cuando comienzan A sonar Las sirenas Y ahí ya Un caballero Que participó Al Nelson Nos dice Esa es Sirena De Sonami La gente Tuvo que irse La gente Tuvo que irse Porque claro Inmediatamente Comenzaron a llamar Por celulares Y la sirena Eran insistentes De hecho Los carabineros Nos dijeron Que estábamos En zona segura Como nosotros Ya lo sabíamos Claro Eso también No lo entendí Claro Y que podíamos Porque la gente Se fue de la zona Si era zona segura Claro Yo tratando de correr Hasta allá Y ustedes yéndose de ahí Sí Bueno la gente Lamentablemente Entra en pánico Igual Habían varios Que tenían su familia En sus casas Entonces la gente Hay instinto natural Y un poco también Desinformada De hecho los carabineros Nos dijeron Que podíamos seguir Con el pasacalle De hecho avanzamos Hasta Genaro Gallo Pero también ahí Comenzamos a ver Que la gente Y era obvio Comenzó ya A entrar en situaciones Medias de riesgo Los vehículos Avanzaban más rápido Entonces dijimos Ya Corremos peligro También acá nosotros Así que Doblamos por Lincoln Y nos fuimos a la sede Pero me imagino Que aparte del Mal momento Del movimiento telúrico Muy contentos Con la participación Ciudadana En esto de aprender A hacer marionetas En papel maché Sí Bueno Nuestras reflexiones Por esos días Junto con los vecinos Era la importancia Que tiene El arte Y la cultura También Totalmente Para provocar cohesión social Integración Porque muchas veces Especialmente a los pobladores La cultura El mundo de la cultura Nos ve solamente Como consumidores de cultura No como Vienen obras Vienen shows No como productores de cultura Claro, desde Santiago Pero claro Ahí nosotros fuimos productores Exacto El hecho de que la gente Al final Al final diga Esto lo hicimos entre todos Y esto también es mío Le da un valor increíble Y de hecho El mismo día Por las redes sociales Y ayer también Todo el mundo preguntaba ¿Y cuándo sigue el pasacalle? Porque de hecho esto ¿Va a seguir? ¿Va a nacerlo nuevamente? De hecho ¿Cuántas figuras tienen? Tenemos por el momento Dos y un cabezón Ya El cabezón quiere decir Que no es marioneta Sino que se pone Una cabeza Una cabeza grande Y la persona se viste Se viste de ad hoc Exactamente Y en este caso El cabezón fue Caupolicán Así que tenemos ¿Qué Caupolicán? Ah, Caupolicán Caupolicán por nuestra población Ya Por el indígena Es que me acordé De un Caupolicán que conozco Pensé que me estaban hablando Ok Como te decía Tenemos fecha para el pasacalle Lo vamos a hacer el próximo domingo ¿A qué hora? Desde las 4 de la tarde Vamos a partir desde Santa María Con Pasaje España Que eso está detrás de la sede Lo vamos a hacer más tempranito Porque como los temblores Son como a las 6 Entonces nos vamos Nos vamos a adelantar Cosa que alcancemos a avanzar Algunas cuadras Bueno Gracias Aníbal por haber venido Muchas gracias por la invitación También al canal Que estuvo con nosotros El día sábado por la mañana Haciendo una nota larga Entrevistando a los niños A las dueñas de casa ¿Cuándo va a salir la nota? ¿Dónde estará la jefa? Y nos dijeron que vamos a salir En el bastidor Así que para nosotros El jueves En el noticiero del jueves En el noticiero del jueves Y posteriormente en el bastidor Así que para nosotros va a ser un honor Le agradecemos al canal Que está ahí también cubriendo Lo que los barrios Los pobladores estamos haciendo Ok Muchas gracias Gracias Aníbal Gracias por haber venido Nos vamos a un corte Y volvemos ¡Gracias!